¿Por dónde andábamos, gente? Estábamos haciendo conjunto, ¿no? Sí, quedó el segundo de conjunto. Bien, dale. ¿Dónde estás, conjuntos? Acá estás. No me hagan hacer de nuevo toda la onda de que repetí todo conjunto. ¿Cuál era? Ah, este de cosas, ¿no? De reales y esas cosas. Sí. Bueno, compartimos pantalla. Bueno, dígame, gente, ¿cuál hacemos? Miren que ya quiero empezar con demostraciones. Así que hago uno o dos ejercicios para aclarar y avanzamos. No se peleen, por favor. El K, profe. ¿De a uno? ¿Cuál hacemos? El K, profe, ¿me escuchan? No, no se escucha. Yo lo tengo al mango, mi discos. El K, dice. ¿K? Bueno. Complemento de A. ¿Qué era? Naturales, ¿no? Del 2 al 6. ¿Qué sería? Pará, me está tapando los videos de ustedes. Las imágenes de ustedes. Ahí está, ahí lo cambié. ¿Qué era A? ¿3, 4, 5? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. 3, 4, 5. Bueno. ¿Y qué era el universal? Una opción sería que el complemento de A sea 1 menos 3, 4, 5. ¿No? Sí. Está bien ahí. Podría ser. Si lo queremos poner como intervalo, ¿cómo sería? Porque sería, viene de lo negativo, ¿no? Del menos 3 al más infinito. De menos 3 a 3. Sin incluir al 3. Unión. De 3 a 4. Unión. De 4 a 5. Unión. De 5 a más infinito, ¿no? No, ¿hasta dónde iba? ¿Sí, más infinito? Sí. No me acuerdo cómo era el tema del universal. Universal era menos 3 a más infinito. Listo, entonces. Dejo de compartir, ¿les parece? ¿Así lo ven? ¿Sí? ¿Sí? De menos 3 a 3, unión de 3 a 4, unión de 4 a 5, unión de 5 a más infinito. Ya que no puedo incluir a quién. Ni a 3, ni a 4, ni a 5. Las dos opciones serían válidas. O si quieren el intervalo, como quieran, el intervalo que va de menos 3 a más infinito, menos 3, 4, 5. ¿Listo? ¿Otra? Uno más, y vamos a la parte de, ¿les parece, de demostraciones? ¿Cuál quieren que haga? El G. ¿Quiere hacer el G? Bueno, G. ¿Ahora se me escucha? ¿Mejor? ¿Escuchó bajito? Bajito. ¿El G era? Sí. Bueno. ¿Qué? Listo. Vamos con el G. B, diferencia simétrica de... B, diferencia simétrica de... B, D, D. ¿Qué era la diferencia simétrica? ¿Era la unión de los dos conjuntos menos la intersección, o no? Sí. ¿Qué era B? ¿Me pasan qué era B? Eh, uno, toma uno, y cinco abiertos. ¿Cómo? Uno y cinco. Toma uno, y cinco abiertos. ¿Cerrado en uno? Cerrado en uno, sí. Cerrado en uno, abierto en cinco, listo. ¿Era así? Sí. ¿Sí, no? Así lo tengo. Bien. ¿Y el otro qué era? Era L, E. ¿E? Tres. Tres, y toma cuatro. Bien. Abierto en tres, cerrado en cuatro. ¿No? Sí. Bien. ¿Qué es lo que teníamos que hacer? Diferencia simétrica. Sería la unión de estos menos la intersección. Es decir, que la diferencia simétrica, B, B, diferencia simétrica de. Entonces sería. Y el cuatro no lo tomaría. B es B, unión E, menos B, intersección E. ¿Entendido? Entonces, ¿cómo quedaría eso? B, unión E. B, unión E me da B, ¿o no? Y sí, porque son todos. Porque E está incluido en B, ¿o no? Fíjense. Sí, son todos. La unión es todos. Claro. Entonces sería. Pero sí, pero al margen. B, E está incluido en B. ¿Lo ven o no? Sí. Sí, está adentro. B, unión E, es B. Sí. ¿Entendido? B, unión E, es B. ¿Por qué? Porque B está incluido. Perdón, porque E está incluido en B. ¿Listo? Sí. Menos la intersección. ¿Qué tienen en común B y E? Ya que encima E está incluido en B. Repito, ¿qué tienen en común B y E, sabiendo que E está incluido en B? 3 y 4. Más que 3 y 4. B, E. E. Que sería de 3 a 4, como vos decís. Está bien. Lo que pasa es que 3 y 4 no queda muy bien. Parece como si fueran dos elementos sueltos, ¿entendés? Sí. Sería el intervalo abierto en 3 y cerrado en 4, si lo querés más pipí-cupú, digamos. ¿Está? Ahí. Quedaría. ¿Qué sería el conjunto E? Claro. Bien. Y ahí lo simplificamos. A esto hay que sacarle esto. ¿Cierto? Bueno, entonces, ¿qué me quedaría por un lado? De 1 hasta 3 abierto, perdón, cerrado. Porque es abierto de este lado, abierto del lado, digamos, del 4, ¿me entienden? Entonces va a quedar cerrado de este lado. ¿Y qué me quedó? Unión de 4 a 5. Ahí está. ¿Estamos de acuerdo? Miren, miren cómo quedó. Digamos, a esto le tengo que sacar esto. Sería de 1 a 5, pero empiezo de 1 hasta 3. Pero el 3 no lo incluye al 3 de este lado, del lado del 4. Por lo tanto, me queda el 3. De 1 a 3, inclusive. Le saco esto, que incluye al 4. Entonces el próximo intervalo, unión, me queda abierto en 4 hasta 5. Ahí lo dejé de compartir para que lo vean bien. Ahora sí. Repite entonces, si no se estaba viendo bien, miren. Esto es, a esto hay que sacarle esto. Por lo tanto, yo sé que voy de 1 hasta 3. Porque esto está de 3 a 4. Es decir, a todo esto hay que sacarle 3 y 4. Pero ahí, ojo, hay que tener cuidado cómo lo vamos a sacar. ¿Por qué? Porque sería 1, 5 y hay que sacarle 3, 4. 3, 4 abierto. Por lo tanto, el 3 está metido, digamos. Tendría que estar. Entonces va a ser cerrado en 1 hasta 3 también cerrado. Porque de este lado quedó el 3. De este lado. Unión. Y acá queda cerrado en 4. Al ser cerrado en 4 y todavía me queda hasta 5, me queda abierto en 4 hasta 5 abierto. Ahora sí. Hay que jugar con eso, porque es una cosa que no tiene. Claro, si no sacás el 3 de 4 y ya ahí está el error. Claro. Porque acá sacás el 3, pero mentira, no sacás el 3. Sacarías el 3, 0, 0. ¿Se entiende? No sacarías el 3. Sí, sí, claro. Por eso queda el 3. Sí. Y acá sacás el 4, por eso no queda el 4 acá. Claro, está abierto. Bueno. ¿Listo? Bueno, sí. Menos mal que se graban las clases, porque si no, uno se olvida. Agarrarlo en la mano. Y sí, con los intervalos está bueno, porque empiezan a jugar con la superposición de intervalos y cosas por el estilo. Por eso lo trabajé con reales también. ¿Quieren uno más? No hay problema. ¿Uno más, Emo? Bueno. Dale. Y ya empezamos con las demostraciones. ¿Cuál quieren? El J. Epa, rapidito ahora. No me dejaron ni dudar esta vez. Dijeron, aflojó un poquito, listo. Vamos. ¿Cuál es el...? Che, me tapo de nuevo las cámaras. A ver, el J. Ah, mirá vos. Está bien. Ya que está generoso el profesor, vamos a aprovechar, dijeron. Bien, ¿qué dice? A, diferencia simétrica de B. C tiene su condimento. Bien. Ustedes me ayudan con lo que ya tenemos resuelto. Así van viendo el pizarrón. Bueno, bueno, por un lado, ¿qué sería? El universal menos, ¿qué más? A unión B, paréntesis, ¿no? A unión B, menos la intersección. La intersección. ¿Por qué esto qué sería? A, diferencia simétrica de B. Cuando tenía complemento, pongo U, ¿no? U menos. U menos, claro, sí. Complemento. Sí. El universal menos lo de acá. Sí. Ajá. Ese es el complemento. Bueno. El universal menos esto. Este sería el universal menos esto. ¿Y esto qué era? Era la unión menos la intersección. Sí. Bien. Entonces, me ayudan porque yo no me acuerdo. Vamos, sería universal. Vamos despacito. Universal. Menos. A unión B. ¿Qué era? Lo voy a tener que escribir porque no me acuerdo. ¿Qué era? ¿3, 4, 5 era? 3, 4, 5. Bien. ¿Y qué era? Y B era, toma 1 y 5 abiertos. Bien. Entonces. La unión de esto. Lo único que va a hacer es incluir al 5, ¿o no? Claro, sí. Nada más. Va a ser que se cierre este intervalo. Nada más. Digamos, no hay ningún otro incremento. Ninguna, ¿no? Entonces, quedaría A unión B, me daría, cerrado en 1, cerrado en 5. Sí. Eso sería la unión. Menos 3, 4. Menos la intersección entre este y este. Estos no lo tienen en común, ¿o no? Estos no. ¿Qué van a tener en común? Como dijeron. Son elementos. 3 y 4 solamente. Pero los elementos solamente. ¿Se entiende, no? Claro, porque están en el medio. Claro, lo que tienen en común. ¿Qué tienen en común este y este? El 3 y el 4. El 5 no, porque este no lo incluye el 5. Así que no tienen en común el 5. Tiene solamente el 3 y el 4. Bien. Un elemento. Unión. Menos. Y habría que hacer esto. El intervalo cerrado de 1 hasta 5, menos los elementos 3 y 4. Eso me quedaría una unión de intervalos. ¿Está? Sí. Bien. Entonces, ¿cómo quedaría? 1. 1 cerrado. 1 cerrado, ¿no? 1 cerrado, 3 abiertos. 3 abiertos, correcto. Unión. Unión. 4 abiertos. No. Seguimos. Entrega 4. 3 abiertos. Cerrado. Cerrado. Ah, no. Sí, sí. Pará, pará. ¿Qué me perdí? La intersección, eh. Esa es mi consulta. ¿Qué cosa? Yo pensé que ahí es... Carolina, a ver, haz una cosa. Sí, siempre tenemos problemas con vos. Haz una cosa. Desactivá la cámara y hablame. A ver qué pasa. A ver si tenemos mejor recepción. No me quiere ver, profe. Está bien. Interval lo cerrado entre 3 y 4. ¿Ves? Pero ahí se escuchó perfecto. Ahí se escuchó perfecto. O sea, no lo sé. Pará, vamos de nuevo porque ya me puse a pelear y me olvidé de lo que teníamos que hacer. Pará. Vamos de nuevo. ¿Qué me decías vos, Fe? Interval lo cerrado entre 3 y 4. O sea, abierto, perdón. Ah. Paréntesis, 3. 4. Sin incluir al 4. Correcto. Y ahí como otra unión, ¿se puede hacer esto? O sea, unión. Hasta 5. Lo toma. ¿No? Sí. Está bien. Son unión de intervalos. A ver. Pero es válida. Si querés y demás. Es como vos quieras hacerme, no hay problema. No es que una cosa niega la otra, ¿se entiende? Si vos me dejaste así, te tengo que entender que está bien lo que hiciste. Es lo mismo, claro. Ajá. Ah, ok, ok, ok. Bien. Sí, sí. Ahora tengo todo este choclo. Sí. Y tengo que hacer lo universal menos todo este choclo. ¿Puede ser que empiece el intervalo con menos 3? Claro. ¿Pero para qué quiero ver? Porque el universal contenía el menos. Sí, bien. Sería. Ahora sí. Empezamos del topo inferior. Menos 3, como dijimos. ¿Hasta dónde? Uno, pero no incluido. Porque es menos. Claro, ajá. Elemento que no está, digamos. Claro, unión. El 3, el 4, pero yo lo puse como elemento. Sí, el u es el menos 3. Unión. 5, hasta más infinito, pero el 5... Pará, pará. ¿Abierto? No, pues saco esto. Me queda el 4. 5 está más infinito. Pero abierto. Sí, abierto el 5. Claro, claro. Ahí está. Mi pregunta era esa, si podía hacer eso, si podía dar. Sí, sí, no, a ver, porque una cosa es intervalo y otra cosa. A ver, la llave es así, me está indicando que son elementos sueltos, ¿entienden? Quizá universal menos esto, por ahí no me gustaría. ¿Se entiende o no? Porque es medio de vagancia. Yo lo sigo, quiero que lleguen a algo. No es universal menos, pará, viste. A ver, decime qué es el universal menos. Claro, o sea, así lo va. Sí, no, no, tal cual, viste. Si no, ya dejalo ahí, listo, universal menos esto y ya está. No, no. Avanzá un poquito y se quede limpio. Después, si quedan muchas uniones, bueno, ya fue. ¿Listo? Perfecto, gracias. Muy bien, bueno. Listo entonces. Avanzamos. Vamos con algunas demostraciones de propiedades. ¿Yo le di el trabajo práctico de conjuntos? ¿Sí? ¿O solamente le di el apunte? Los apuntes nada más. Yo no vi nada. Ah, qué bonito. Bueno. Pifi, entonces. Bueno. Esperen un poco entonces que ahora me fijo. Si tengo un apunte acá, donde tengo los... No, acá no tengo nada. Este le tendrías que haber compartido. Bueno, háganme acordar qué les pasa. Acá hay un trabajo práctico, ¿estamos? Sí, le hacemos acordar. Sí, que con lo que le... Ahí Roma y Niño, bueno, lo que sea que me hagan acordar que les envíe este trabajo práctico. Entretenido, ¿eh? Bien. Vamos a empezar por uno fácil. Vamos a ver ese. Demostrar. Vamos a hacer esa demostración. La primera. Vieron que dice demostrar que A unión A es igual a A. ¿De acuerdo? Ah, no les compartí pantalla. ¿No? Sí. No. No. No, no compartí. Ya me parecía... Como nadie dijo nada... Estaba buscando... ¿Dónde está el trabajo práctico? Estaba buscando ya. ¿Ven? Acá está el trabajo práctico. Relar. No, profe. Pero esto... No. Pará, parte de esto lo hicimos ya. Mirá, dice denotar por comprensión lo siguiente conjunto. Pará, ¿cuánto va a tardar en hacer eso? Por extensión. ¿Cuánto va a tardar en esto? No, no se quejen. Realizar un diagrama de Ben que satisfaga esto. Esto ya... Algo de esto estoy moviendo. Bien, vamos con esto. Demostraciones. Demostrar que A uño a es igual a A. Eso tienen que demostrar todo. Así que esto va a estar lindo. Va a estar entretenido. Demostrar, entonces pongan... Demostrar... Que A uño a es igual a A. ¿Estamos de acuerdo con esa propiedad? Si yo junto el conjunto A con el conjunto A... Aparentemente, ¿qué me vuelve a dar? Sí, es lo mismo. El mismo conjunto. ¿Está bien? Sí. Bien, pero hay que demostrarlo. Bien. Bueno. Si es una igualdad, habría que demostrar la doble inclusión. Pero bueno. Vamos a hacer para un solo lado. Bien. A uño a A. Yo parto de que se da A uño a A y tengo que llegar a A. ¿Está bien? Entonces, voy a partir diciendo que... X pertenece a esto. A uño a A uño a A. Perdón. A ver si se entiende. Vamos a hacerlo de las dos maneras. Para que no haya problema. Tengo que demostrar que... A uño a A está incluido... No, vamos a una igualdad directamente. No le voy a complicarla. Vámonos a los sentidos y... X pertenece a A uño a A. Después vemos si hacemos la doble inclusión. Bien. ¿Qué significa que X pertenezca a A uño a A? Por definición de unión. Habría que estudiar las definiciones. ¿Qué significa que X pertenece a A uño a A? Significa que X pertenece a A... Si no me entienden lo que estoy diciendo... Lamento decirlo que tienen que estudiar las definiciones de... Unión, intersección, complemento y todo eso. ¿Estamos de acuerdo? Sí, no, está bien. Y si los estoy retando... Fíjense, a ver dónde está el apunte que tenía hoy. Creo que lo cerré yo el apunte de hoy. La intersección es sí. Y la unión es su. O, claro, O. A ver si tengo acá... Acá, conjuntos. Les muestro solamente esta definición para que les quede claro. Definición de unión. Por eso también dije la igualdad, ¿se acuerdan? A es igual a B, si solo si A está incluido en B y B está incluido en A. Tendría que demostrar la doble inclusión para que sea la igualdad. Bien. ¿Dónde está la unión? Unión. Ven, acá dice... Que X pertenezca a A uño a B, ¿qué significa? Vamos al modo más sencillo. Que X pertenece a A o quién? O X pertenece a B. ¿Se entendió o no? Eso significa que pertenezca a la unión. Que X pertenezca a A uño a B, ¿qué significa? Que X pertenece a A o X pertenece a B. Todas las demostraciones hay que ir usando estas definiciones, ¿estamos? Entonces, vuelvo. Entonces, que X pertenezca a A uño a A, ¿qué significa? ¿Qué X pertenece a A o X pertenece a A? ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Por qué? ¿Por definición de unión? Sí. Bien. Yo es que tengo que llegar al final de todos. Yo parto diciendo que X pertenece a A uño a A, y tengo que llegar a que X pertenece a quién. A. Sí. ¿Sí? Bien. Pregunto ahora, ¿qué puedo hacer acá para que me quede que X pertenece a A? ¿X pertenece a A o X pertenece a A? ¿Cómo puedo llegar a que X pertenece a A? ¿Qué? ¿Que hay que sacar una X pertenece a A? ¿O? Bien. ¿Saben lo que hay que usar? ¿Leyes tautológicas? ¡No! 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 ¿Qué es lo que pasa? La ley es lógica. Lógica. Muy bien. No, no va. Y eso se llama... ¿Ven? Te querés matar, tenemos que volver a lo anterior. P o P es equivalentemente lógico a P. Sí. ¿Cómo se llamaba eso? La cara de Hernán, mirá si hizo... ¡No! ¿Cómo se llamaba eso? ¿Ven que hay que repasar? No se duerman. Sí, en potencia. ¿Cómo? Se duerman. La discusión. P o P la discusión. Sí, P o P es equivalentemente lógico a P. ¿Qué era? Sí, no. Esta es la operación, pero estoy hablando de la propiedad. ¿El final va a ser a carpeta abierta? Quédense tranquilos, no va a haber parcial, va a haber final directamente. Estamos tan todos apodados. ¿El final? ¿El final puede ser? Ahora, ¿el final? Vale, nos va a matar. Le tomo igual que a cualquier persona. Cualquier mortal. Usted tiene incluso, tiene más ventaja que otro. Porque tiene hasta los videos. Así que... ¡Vamos! ¡Fuerza! Y de impotencia, me parece. ¿Cómo se llama eso? Y de impotencia. Y de impotencia. Muy bien. Entonces... No estaba seguro. Yo dije que escuché. Dije, ¿qué, qué, qué? Dije, nadie me escuchó. Después vean el video y van a ver que... Claro, sí. Ya me quedo sin tiempo. Entonces, anotaron este si quieren. P o P es igual... Sí, solo sí, P. ¿Esto por qué era? Por... Y de impotencia. Por y de impotencia. Y de impotencia. Y de impotencia. Y listo, quedó demostrado. ¿Estamos? Y si fuese la intersección es lo mismo, entonces. Claro. Y sí. Vos fijate. A intersección A. ¿Es igual a quién? A A. ¿Qué tiene en común el conjunto A con el conjunto A? ¿Ya lo pueden hacer, entonces? X pertenece a A intersección A. A A. ¿Después qué significa eso? Que X pertenece a A. Y... X pertenece a A. Muy bien. Y al final, ¿qué queda? Que X pertenece a A. Y acá, de nuevo, acá sería por qué. Definición de qué. De intersección. Y de impotencia. Y acá hay de impotencia. Ajá. Claro. Es más, yo ahora quiero que hagan, en estos 10 minutitos, porque va a ser muy parecido a esto. Jueguen un poquito con las propiedades. Tengan a mano las leyes lógicas. Entonces, hagan, porque no lo tienen. A ver si está el trabajo práctico. ¿Dónde está? Por acá. Ahí está. Hagan... Hagan... Este. A unión B es igual... Es igual a B unión A. Después, hagan... Hagan este. El... El 5, hagan, a ver si les sale. El 2 y el 5. A unión B es igual a B unión A. Y el 5. A unión, entre paréntesis. B unión C, cerramos paréntesis. Es igual a A unión B, cerramos paréntesis, unión C. Si les queda tiempo, hagan, por ejemplo, A intersección B es igual a B intersección A, por ejemplo. Repito. A intersección B es igual a B intersección A, que está acá. ¿Listo? Traten de hacerlo imitando un poquito lo que hicimos recién. Y charlamos. 10 minutitos y volvemos.